En la que vamos a estar reunidos, vamos a partir, vamos a pedir que nos muestren el programa de la sesión de hoy, donde fundamentalmente vamos a contar con tres panelistas muy destacados en el tema de la telemedicina, vamos a partir con un saludo del rector y al final la idea es que vamos a ser bien estrictos con los tiempos, porque sabemos que hay mucho que conversar y que compartir, pero ya organizamos para que cada uno de los panelistas tuviera diez minutos, de modo que pudiéramos tener un espacio de al menos una media hora de conversación, de consultas y vamos a contar con Felipe Pará, subdirector de la unidad de telemedicina de la Universidad de Concepción, para que nos haga esa moderación del panel. Así es que, sin más, y a nombre de la Universidad de Concepción y su red de exalumnos, alumnos UDEC, queremos dejar al rector Carlos Saavedra Rudilar que nos dé algunas palabras de bienvenida, un saludo en este tercer webinar del ciclo de conversaciones en el Campanil, que nos convocan a estos tiempos de pandemia, tiempos difíciles, pero donde hemos querido mantenernos conectados, ¿no? Aprovechar la tecnología para que tengamos distanciamiento físico, pero no distanciamiento social, como hemos dicho en algunas de las sesiones anteriores. Así que, rector, por favor. Bueno, buenas tardes, muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes, tal como decía Marcela, a este tercer seminario de conversaciones en el Campanil, hoy día abordando telemedicina como una de las iniciativas pioneras de la universidad en el ámbito de aporte al desarrollo de políticas públicas en este periodo de crisis sanitaria. Así que, muy contentos de poder compartir esta iniciativa institucional, agradecer a los expositores y expositoras en esta ocasión, que nos podrán mostrar, ¿no es cierto?, los aportes que puede entregar la telemedicina en esta crisis sanitaria, pero también, en términos generales, la unidad de telemedicina en la universidad tiene una gran trayectoria y esperamos aprender también de eso y de la experiencia de los servicios de salud. Así que, muchas gracias a los panelistas y muchas gracias también a todos los, hasta ahora, 148 participantes en la sesión del día de hoy. Espero que disfrutemos esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rector, por ese saludo inicial. Están preguntando por ahí algunas personas si, también saludamos a Luis Osorio, mira, un exalumno muy destacado en el mundo de las tecnologías de información aplicadas a la salud. Luis, veo que ahí se presentó en el chat también. Entonces, si nos pueden poner la presentación de nuevo, porque vamos a volver a mostrar el programa y comentarles cómo va a ser la dinámica, porque alguien preguntaba por ahí si es que tienen, acceso o no, acceso o no a audio. Desafortunadamente, no, solo los panelistas tienen video y audio. Es muy difícil manejar con audio a una audiencia tan grande. Entonces, la forma en que vamos a hacer la interacción es que hay una zona de preguntas y respuestas, donde les invitamos a que vayan desde ya dejando sus consultas, en la medida de lo posible, para quién es la consulta, o si es que es una pregunta general para todo el panel, de modo que Felipe Pará, nuestro moderador del panel, va a ir tomando las preguntas, va a agrupar en la medida que hay algunas que sean similares, y vamos a tener un espacio largo de conversación para poder ir respondiendo esas preguntas y nuestros tres destacados panelistas puedan, en la medida de lo posible, también responderlas todas. Así es que, sin más, quisiéramos pasar a la sesión de presentaciones. Les voy a recordar que tenemos diez minutos para cada uno. Yo voy a recordarles cuando les queden dos minutos, así vamos a hacerlo esto bien dinámico y aprovechar el tiempo que todos están dedicando para esta actividad. Así es que, vamos a dejar en primer lugar a la doctora Angélica Bendaño Veloso, que es académica, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, directora de la Unidad de Telemedicina, y también vicepresidenta de la Red Iberoamericana de Salud Digital, RISAD, que nos va a compartir la experiencia de casi más de una década de la Universidad de Concepción en telemedicina, y también algunos de los desarrollos recientes, que ha estado pasando con la telemedicina en el marco de la pandemia de COVID. Así es que, Angélica, es tuyo el micrófono, te avisaré cuando queden dos minutos. Muchas gracias Marcela, un gran saludo a nuestro rector que nos acompaña, por supuesto, a los invitados que también participan en esta actividad. Me llena de orgullo haber sido una alumna, una exalumna actualmente de la universidad, y según la académica, apuestando desde la academia y desde las nuevas líneas de investigación y desarrollo, como es la telemedicina, y compartirlo también con ustedes. Así que, muchas gracias por participar en esto, Marcela, y por invitarnos, a ti y a tu equipo. Muy brevemente, comentarles que nuestro objetivo, comunidad de telemedicina, es promover y desarrollar la telemedicina en diversas áreas de trabajo. Contamos con un equipo multidisciplinario, donde participan médicos especialistas, profesionales de la salud, ingenieros administrativos y alumnos, y los cuales trabajamos en pro del desarrollo del uso de la tecnología de información y comunicación en los procesos que incluyen educación, atención clínica e investigación. ¿La próxima? En el marco conceptual, y un poco, como sabemos, tenemos 165 personas, y un poco es interesante dilucidar cuáles son los ámbitos de acción de cada uno de estos conceptos. Telemedicina más bien aborda el intercambio de información médica desde un punto de vista, desde un punto a otro sitio remoto, por medio de las tecnologías, con el objeto de mejorar, básicamente, el estado de salud de un individuo. Hay más de 100 conceptos o definiciones de telemedicina, sin embargo, nosotros creemos que esto podría representar bastante bien lo que es la telemedicina. Cuando hablamos de telesalud, estamos pensando en que abarca una definición un poco más amplia, que incluye la telemedicina, porque también incluye conceptos de servicio y atención sanitaria, como la gestión y la educación. Hay otro concepto que es el de e-salud o salud electrónica, que es el conjunto de soluciones tecnológicas que sirven de base y apoyo estructural para implementar aplicaciones en salud. También conocemos la e-salud, que es el uso de dispositivos móviles, como teléfonos móviles, dispositivos de monitorización de pacientes en forma remota, asistentes digitales personales, aparatos inelmánbricos, etc. La próxima, eso un poco en el tema de conceptualización. Y todos estos conceptos los podríamos englobar en salud digital, que es el concepto más amplio, esto ha ido cambiando en el tiempo, pero estos son los conceptos básicos que deberíamos de considerar al hablar de telemedicina para no circuncribirlo solo a la telemedicina. Un poco mostrarles rápidamente que tenemos una larga trayectoria, hemos sido visionarios en ese sentido en la Universidad de Concepción, esto es posible gracias a la iniciativa de los académicos, de los alumnos, y por supuesto con el respaldo de las autoridades, tanto de la facultad como de la rectoría y de la institución en su pleno. Y hemos desarrollado durante mucho tiempo muchos proyectos que han ido desde lo académico hasta lo asistencial, hasta lo investigativo, hitos por ejemplo en la primera cirugía que se transmitió en tiempo real desde el hospital regional a la unidad de telemedicina para que los alumnos se formen. En ese sentido hemos cooperado con las otras pandemias, por ejemplo en la H1N1, también tuvimos fuertemente un apoyo con la tecnología, incorporación en los servicios clínicos, diagnóstico remoto, diplomado en telemedicina, que ha sido un éxito, llevamos cinco versiones en este minuto y algunas aplicaciones que luego les contaré. Próxima, por favor. En el pre y posgrado hemos introducido a la telemedicina los alumnos tanto del pre y posgrado como del posgrado apoyando medicina interna, torrinolaringología, imaginología y participando en otros cursos formativos también en otras universidades. En formación continua hemos colaborado con la difusión, implementación de diplomados en telemedicina y diplomas que han sido y que están vigentes en este minuto y con otros programas formativos también, utilizando las tecnologías de información y comunicación. Próxima. Investigación y desarrollo. Bueno, hemos pertenecido fundamentalmente a dos proyectos. El proyecto del Centro Nacional de Información y Salud, en donde hemos participado fuertemente en todo lo que es tecnología, con nuestra experiencia y en un proyecto de guión público, en donde hemos participado en el alineamiento para el desarrollo de la telemedicina y telesalud en Chile. Y por supuesto, difundiendo y comunicando en la comunidad científica nacional e internacional aquellos avances que hemos ido desarrollando y los proyectos que hemos implementado en la unidad. Asistencia clínica, todas las teles que hemos podido desarrollar. Próxima, por favor. Hemos tenido la atención de aproximadamente más de 7.000 pacientes. Estas son algunas estadísticas hasta el año pasado, con beneficiarios de todo el país, de distintos lugares, de servicios de salud, de direcciones de atención sanitaria, de salud y muchas horas de videoconferencia en formación, donde hemos puesto a disposición la unidad, las tecnologías y las capacidades internadas para que avancemos en este sentido con telemedicina y con teleeducación. Próxima. Un evento que no puedo dejar de mencionarles es el Congreso Internacional de Telemedicina, Telesalud y Salud Digital, que realizamos en diciembre del año pasado. Convocamos a más de 220 personas de Chile y del extranjero con expositores de renombre internacional, con mucha participación de trabajos y avances en ese sentido, a pesar de la situación que vivimos en esa época en el país, fue un éxito y eso nos hizo pensar que este año que venía, ese era el año de la telemedicina, la telesalud y la salud digital. Y en eso estamos colaborando y aportando. Próxima. Con la experiencia acumulada, por supuesto, hemos tenido la posibilidad de sistematizar conocimiento, de formarnos, de comunicar lo que hemos logrado a través de capítulos de libros, libros, papers, difusión en congreso. Y esto nos ha logrado motivar para que con la pandemia, la telemedicina no podía estar ajena. Y este fue un proyecto que viene a hacer un aporte de la Universidad de Concepción a la comunidad, a la sociedad chilena. Y creamos entonces esta plataforma de evaluación de riesgo COVID-19, es un proyecto que le hemos llamado TeleCOVID-19 UDEC, en donde los usuarios pueden ingresar a la plataforma web para una evaluación online y con la posibilidad, después de contestar este cuestionario, de tener acceso a una teleconsulta, en el caso que sea calificado como sospechoso, para que sea atendido por un médico virtual y se realice la amnesia y derivación respectiva. En ese sentido, hemos sido un aporte a la comunidad, hemos tenido más de 1.300.000 visitas, acceso desde todo el mundo, desde 140 países, 144 países en realidad, es la última información que tengo. Y hemos podido atender a más de 700 pacientes que han sido apoyados en forma gratuita por un contingente de médicos voluntarios que atiende y con apoyo de distintas instituciones. Próxima. Reflexiones acerca de las tendencias de la post-pandemia. La pandemia tenemos que verla como una ventana de oportunidad, ha sido un acelerador y conversor para validar la salud digital y consolidarla en el país y en el mundo. Tenemos muchos desafíos, además del desafío tecnológico, que puede referirse a estándares, a conectividad, tenemos mucho que hacer, pero también tenemos desafíos en el ámbito cultural, formativo, todo lo que es aspectos éticos, las normativas jurídicas, legales, el empoderamiento de los ciudadanos, la participación ciudadana es muy importante en este aspecto. Transformación digital en todos los aspectos de la vida. Y es importante enfrentar los cambios de nuestra vida post-pandemia porque esto va a implicar un cambio social y cultural. Creemos que esto va a ser un cambio a nivel de la conciencia colectiva, tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes. Y esto va a requerir redefiniciones de las políticas públicas y de los modelos de atención. Todo esto podría impactar positivamente en la democratización, el acceso, la oportunidad y la calidad de la salud de las personas, ya que contribuirá a mejorar la resolutividad de los equipos de salud por otra parte. Tenemos grandes desafíos y mucho por avanzar. Gracias, Marcela. Excelente, Angélica. Estuviste perfecto en el tiempo. Incluso regalaste un minuto de tu tiempo para el panel de las preguntas. Muchas gracias. Fuiste muy rápido. Yo creo que en más de una década, en ocho minutos, la verdad que te pusimos muy difícil el desafío, pero te mostraste muchas de las cosas que han sentado las bases para que efectivamente este tema se pueda hoy día transformar en una realidad. Vamos a invitar a nuestro segundo panelista, destacadísimo panelista, exalumno también, tengo que partir diciendo eso, el doctor Carlos Zúñiga. El doctor Zúñiga, si podemos volver a la presentación para mostrar su parte de la presentación, es nefrólogo, es exalumno de la Universidad de Concepción, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Ha estado muy vinculado con los temas de telenefrología, en particular en el Hospital Higuera, nos va a compartir parte de esa experiencia y está trabajando directamente en los temas de telenefrología en coordinación con el Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud. Así que es un privilegio, doctor Zúñiga, tenerlo hoy día. Sabemos que el caso del Hospital Higuera es un caso, a veces nadie profeta en su tierra, es más conocido fuera de Chile que en el propio país. Así que es un privilegio que nos pueda compartir esa experiencia, las lecciones aprendidas y también las proyecciones que usted ve para cómo esta herramienta se puede instalar en el país. Así es que... Ok, bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en esta reunión y agradecer a todos los que están presentes en este lugar, especialmente a nuestro rector y las autoridades que están aquí congregadas. La siguiente, por favor. Quiero comenzar primero a hablar de un tema que a nosotros los nefrólogos es muy relevante, que es la enfermedad renal crónica, por lo que constituye en este momento un importante desafío de la salud pública nacional y mundial. Todos sabemos que los pacientes llegan a la etapa final y se dializan, por lo tanto hay interés desde todo punto de vista de su calidad de vida y sus costos que tiene. Sin embargo, la enfermedad renal crónica de por sí es un factor de riesgo independiente cardiovascular y muchos pacientes antes de llegar a diálisis lamentablemente fallecen por eso y por eso es que el énfasis está puesto ahora en la prevención. La siguiente. Clásicamente, el modelo de salud renal que tenemos acá en Chile actual establece que tenemos una atención primaria que se hace cargo de los pacientes en la etapa 1, 2 y 3 y cuando llegan a la etapa 4 y 5 son enviados entonces a la atención hospitalaria en este caso en el hospital Higuera, que es la red que nosotros tenemos. El hospital Higuera ha creado junto con la diálisis y trasplante un tratamiento conservador no dialítico para pacientes que llegando a la etapa final la diálisis no le ofrece mayores ventajas. Sin embargo, estos dos modelos, el de atención primaria y el hospitalario han estado generalmente separados en un gap entre medio en que no conversa un lado con el otro. Nuestra propuesta, nuestro equipo de trabajo del hospital Higuera ha sido cómo podemos integrar y coordinar la salud en red. La siguiente. Y para ello hemos utilizado la telenefrología como el rol articulador. La siguiente. En lo que nosotros llamamos teleproceso. Creamos una plataforma de teleconsulta nefrológica que está ahí presente y la hemos compartido también con el hospital regional donde hay un equipo de personas que también trabajamos en conjunto en este trabajo que voy a presentar ahora. Así que los resultados son mismos. La siguiente. El modelo consiste en que el médico de atención primaria genera una teleconsulta, el médico online, el nefrólogo, la evalúa, la siguiente, hace un triage y determina qué paciente tiene que irse al hospital y la siguiente, y qué paciente tiene que ser referido a la atención primaria ya sea porque faltan estudios, la que sigue, o porque hay información incompleta o necesita monitorización. Esto ha determinado entonces que la consulta del nefrólogo se reduzca a 10 minutos para poder ver al paciente. La siguiente. Quiero compartir con ustedes esta primicia de que fue aceptado en la Sociedad Internacional de Nefrología nuestro trabajo sobre el uso de la telenefrología en la atención primaria y ahora en mayo va a salir publicado, así que estamos muy contentos. La siguiente. Y aquí está el resultado de 4.668 teleconsultas hechas en el hospital regional y en el hospital Higueras simultáneamente, donde tenemos la siguiente. El siguiente resultado, que los pacientes que son vistos en teleconsulta entre el 47 y el 64% son devueltos a atención primaria sin requerir ir a la atención presencial y la nefrología hospitalaria solamente un 50%. Por lo tanto, ahí ya hay un avance importante de evitar viajes innecesarios. La siguiente. Esto nos ha permitido también hacer un mapa de la prevalencia en la enfermedad renal crónica en nuestro servicio de salud Talcahuano. Nosotros podemos ver cómo en Tomé tenemos menor prevalencia en enfermedad renal crónica comparada con Talcahuano y Walpén. Y esto, por supuesto, que es el principio para nosotros desarrollar líneas de investigación que evalúen por qué en el mismo servicio de salud hay distintas prevalencias. La siguiente. Nosotros ahora podemos saber en qué consultorio hay mayor o menor prevalencia en enfermedad renal crónica y hacer las intervenciones correspondientes. Eso es un tremendo avance desde el punto de vista epidemiológico. ¿A qué sigue? Nosotros hicimos este estudio y mostramos que en el hospital regional, por ejemplo, la persona que se pedía interconsulta para ser visto por el nefrólogo eran 321 minutos y en Niguera eran 257 días y 321 días. Con la implementación de la nefrología a los seis meses, la siguiente, la atención presencial bajó de 321 días a 30 días en el regional y a 16 días en Niguera. Siguiente. Logramos que a los seis meses este impacto, al verlo por teleconsulta, bajó a 2.5 días para poderlo ver. La siguiente. El 57% de los pacientes no requirieron ir a atención presencial, fueron resueltos online. ¿A qué sigue? El tiempo de espera para atención presencial bajó significativamente a un promedio de 30 días, lo cual es bastante razonable. ¿A qué sigue? Ahora, los pacientes en etapa 4 o 5, esos que están próximos a entrar a diálisis, que fueron detectados por la telenefrología, fueron enviados a la unidad de cuidado renal avanzado, que ya les señalaba que están a cargo de los pacientes en etapa más avanzada. ¿A qué sigue? Estos pacientes, nosotros logramos consensuar con tiempo el ingreso a hemodiálisis, peritoneo de diálisis o trasplante, pero como nosotros en Niguera tenemos desarrollado el tratamiento conservador no dialítico, fue la cuarta opción que se les ofreció. ¿A qué sigue? Logramos también que el 74% eligiera libremente la opción de diálisis o trasplante, pero es significativo que un 25% de los pacientes decidieron no dializarse y quedarse en un tratamiento conservador no dialítico por su edad o por tener otras comorbilidades. La peritoneo de diálisis, que es una excelente opción, que en Chile es el por medio 5%, en nuestra unidad subió a un 16,3%. ¿A qué sigue? El ingreso a hemodiálisis con fístula subió de un 28% a un 55,2%, evitando entonces el uso de catéteres. La siguiente. El ingreso de pacientes ahora de urgencia, que estos pacientes están controlados por la UCRA, fue solo de 2 de 93, o sea un 2,1%, evitando entonces que estos pacientes tuvieran mayor morbi-mortalidad y la necesidad de catéteres porque la mayoría entró por fístula. ¿A qué sigue? Del punto de vista económico, de los pacientes de etapa 5, teníamos 107 pacientes, este modelo permitió postergar el ingreso a diálisis que se traduce en 1.023 meses. Si lo llevamos, la siguiente, a lo que el costo que tuvo ese tratamiento conservador fueron 66.000 dólares durante ese estudio. ¿A qué sigue? Pero si estos mismos pacientes hubieran dializado, hubiéramos gastado un millón de dólares aproximadamente en estos pacientes. Entonces, tiene un impacto también desde el punto de vista no solamente de la calidad de vida, del amor-mortalidad, sino también económico. ¿A qué sigue? El hospital Higuera, este modelo fue traspasado al ministerio cuando se crea el hospital digital, ¿a qué sigue? Y el hospital digital ya lo incorporó y ahora es el modelo que se está usando de Arica Punta Arena, ¿a qué sigue? Y aquí están los primeros resultados. Y ahí se ve entonces cómo partió en enero del 2019 el ministerio, utilizando la plataforma que se había creado acá en la octava región. Y esta subió en forma significativa. Y las caídas que se ven tienen que ver con el estallido social, como eso también repercutió en disminuir las teleconsultas. Pero en este momento estamos alrededor de, claro, ahora detenidos por la pandemia, pero subimos sobre mil teleconsultas en neurología en todo el país. La que sigue. El promedio en general de atención es 48 horas, lo cual es un promedio bastante comprensible de ser favorable para los pacientes en tiempo que antes se demoraba muchos días. La que sigue. En resumen, la terapia nefrología facilita el acceso a una atención nefrológica oportuna, disminuye las listas de espera, eso no cabe la menor duda. La que sigue. Homologa la atención para todos los pacientes del país en lo que se llama equidad, ya no habría diferencias si podemos nosotros darle la oportunidad de estar con un nefrólogo. Tiene mayor impacto en zonas con compleja geografía y alta pluralidad, incluso no ocurre aquí en la región. La que sigue. Fortalece la educación y la integración entre los dos equipos, la atención primaria y la nefrología hospitalaria. Y finalmente, optimiza el escaso recurso de especialistas en nefrología. Somos 7 mil, perdón, somos 7 por millón de habitantes de nefrólogos, debiendo tener 35, así que somos una especialidad en falencia. Y mejora la monitorización continua de los pacientes. La que sigue. Finalmente, quiero decir algunas palabras con respecto a la nefrología, lo que estamos aplicando en los tiempos de COVID-19, en nuestra experiencia muy breve de resultados preliminares de Iguera, la que sigue. Y justo antes de preparar y presentar, recibí este trabajo, está publicado recientemente en una revista importante de nefrología, donde muestra si las consecuencias de la enfermedad por coronavirus nos van a producir devastación o será un nuevo amanecer para la nefrología. Y aquí muestra las cosas que van a ser positivas de este COVID. Si miramos, podemos ver el vaso medio lleno de las posibilidades que nos vamos a mejorar innovación, colaboración, investigación, etc. Pero la que sigue. Pero quiero destacar que la telemedicina ya entró en la nefrología absolutamente y nosotros nos sentimos en el sentido parte de ese proceso. La que sigue. Mostrarles brevemente cómo subió las teleconsultas en los distintos meses. Ustedes ven acá que en marzo teníamos 1000, en abril 1100 y ya en mayo subimos 2600 teleconsultas en la atención de los pacientes de diálisis. La que sigue. Destaco el hecho de que pacientes que hace 6 meses ustedes no me hubieran preguntado si yo los pacientes de la UCRA los podría haber visto en prediálisis, o sea, en telemedicina o los trasplantados en telemedicina, probablemente les hubiera dicho que no. Pero ustedes ven cómo se ha disparado el número de teleconsultas y estamos controlando a nuestros pacientes con muy buenos resultados. Con dos o tres pacientes que han tenido necesidad de presencial, uno que tuvo que ir de urgencia y el resto se ha podido manejar ambulatoriamente. La siguiente. Quiero mostrar también la última diapositiva donde veo que las enfermeras son las que más han trabajado el tema de la telemedicina y los nefrólogos han ido progresivamente incorporándose, especialidad que nosotros no hubiéramos hecho antes, pero la pandemia nos ha generado la necesidad de hacer esto para evitar los contagios. La que sigue, y ahí terminamos, quiero mostrarles esta última que es una etapa también que contaba la doctora, la importancia que tiene la educación. La educación, nosotros hemos creado la Fundación de Salud Renal, que es una que tiene la misión de educar a la población y vamos a tener este modelo en el cual los pacientes reales crónicos del país van a poder estar preguntando acerca de su enfermedad, las salidas, etcétera, etcétera, que puedan tener. Y finalmente, en conclusión, la que sigue, puedo decir, la que sigue por favor. La telemedicina en la pandemia nos ha permitido controlar a distancia, disminuir los contagios, favorecer la cuarentena, la que sigue, fortalecer la educación continua del paciente y su familia, promover el autocuidado y la responsabilidad del paciente, optimizar el escaso recurso de especialistas en nefrología, lo cual es un hecho evidente, y fortalecer la continuidad del cuidado de los pacientes. ¿Cuáles son los desafíos que nos quedan? La que sigue, y ahí terminamos. El paciente debe asumir la responsabilidad en su salud y el autocuidado. Eso no lo teníamos tan impregnado en nuestra sociedad, y ahora el paciente, al no tener a su médico, a su equipo, ha tenido que tomar solo la determinación, que el modelo telemédico es un valioso recurso en muchos aspectos, como decía la doctora Bendaño, que no solamente son clínicos, sino que tienen que ver con investigación, administración de salud, etc. La que sigue, que la necesidad de individualizar las terapias, ya no tenemos por qué a todos los pacientes tratarlos igual, probablemente hay algunos que van a poder manejarse con telemedicina, y hay otros que vamos a tener que igual mantener la medicina presencial. Y finalmente, la que sigue, la continuidad en el cuidado, nos permite a través de la telemedicina lograrlo con bastante buenos resultados. La que sigue, muchas gracias, eso quería compartir. Excelente, muy interesante la experiencia de doctor Zúñiga, además casi justo en tiempo, me había asustado cuando vi sus láminas, pero le creí que iban a pasar rápido, hay mucha información muy relevante en esta experiencia. Quisiéramos dejar ahora a nuestro tercer panelista, antes de ir después a una sesión de preguntas, les recuerdo que hagan sus preguntas, por favor, en la zona de preguntas y respuestas, que está en la parte baja de su pantalla, en la plataforma Zoom. Ahí Felipe Pará está ya recogiendo las preguntas para ir organizando la forma de hacerse a los panelistas durante la sesión de conversación. Quisiéramos dejar ahora a nuestro tercer invitado, el doctor Camilo Razo. Camilo es médico y MBA de la Universidad de Chile. Se ha dedicado mucho tiempo a los temas de salud digital y actualmente es el gerente del Centro Nacional en Sistemas de Información y Salud, el CENS, que es una iniciativa cofinanciada por Corfo, pero donde cinco universidades chilenas son las socias fundadoras de esta iniciativa. La Universidad de Concepción, partiendo por casa, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Valparaíso y también la Universidad de Talca. Todas aquellas universidades que estaban trabajando ya hace varios años en los temas de informática médica, en los temas de telemedicina, y que decidieron sumar fuerza junto también a la industria, a los prestadores de salud, a la industria tecnológica, para hacer que avancen los temas de salud digital. Así es que es un privilegio para nosotros tenerte Camilo hoy día y que nos cuentes en qué ha estado también el CENS respecto de apoyar las herramientas de salud digital y muy particularmente la telemedicina en estos tiempos de pandemia. Bienvenido Camilo. Muchísimas gracias Marcela por la invitación a participar de este conversatorio y por supuesto al rector Sabera por no solamente prestar la casa hoy día para este encuentro virtual, sino también por el continuo apoyo que ha tenido el CENS desde la Universidad de Concepción. Sin duda que esa universidad ha liderado el tema de telemedicina en nuestro país y ha sido uno de los referentes más importantes en la generación de los recursos, las herramientas que nosotros hemos trabajado. Lo que les voy a presentar a continuación es el resultado de un trabajo que efectivamente hemos impulsado de todas las organizaciones que participan en el CENS, pero afortunadamente ha contado también con el apoyo, la participación de múltiples instituciones que ustedes pueden ver ahí desde el mundo privado, desde el mundo público y que lamentablemente por temas de tiempo, solamente en la siguiente les encuentro ahí las personas que han estado detrás de este documento, de este recurso, como ustedes pueden ver hay más de 20 expertos nacionales que desde distintas veredas han aportado a la generación de esta guía de buenas prácticas y recomendaciones para telemedicina durante el COVID en Chile. Lo que destaco de aquí es que hicimos, logramos convocar a un grupo de expertos que venían trabajando, desarrollando el tema de telemedicina desde hace mucho tiempo en nuestro país, por supuesto, entre los cuales están Angélica y Felipe y para el cual digamos, si me muestras la siguiente por favor, lo importante en ese momento lo que identificamos es que la telemedicina de todas maneras iba a jugar un rol muy importante para enfrentar la epidemia de COVID-19 y lo que entendimos en su momento es que se iba a generar la necesidad de que muchos prestadores, ¿no es cierto?, muchos técnicos y profesionales de la salud se tuvieran que meter por primera vez a practicar telemedicina y en esa instancia que nos pareció de total importancia que lo pudieran hacer aprendiendo de la experiencia que ya había desarrollada en Chile que se hiciera sobre la base de criterios y buenas prácticas transversales, ¿no es cierto?, que fueran para cualquier situación de telesalud. Y de la misma manera como está, ¿no es cierto?, ese niño ahí haciendo equilibrio tiene que ver con lograr equilibrar los proyectos, las capacidades que ya estaban disponibles, poder aprender, poder apoyarse en las fortalezas desarrolladas antes de la crisis, pero también entendiendo la necesidad de empujar hacia el uso de la telemedicina de manera criteriosa, responsable, pero también innovadora para lograr abordar las nuevas necesidades que estamos viendo y cómo se están generando en el contexto del COVID. Parte del contenido, las recomendaciones que están en esa guía justamente tienen que ver y parte del esfuerzo que hemos puesto como CENSE es impulsar ciertas modificaciones, ¿no es cierto?, que se consideran habilitantes en el marco normativo, todo lo que ha tenido que ver con los cambios a la posibilidad de hacer licencia médica a distancia, la posibilidad de hacer prescripción, de poder hacer receta electrónica a distancia, como recomendación estaba contenida en esta guía y por supuesto hemos impulsado poder generar esos cambios en nuestro marco. Lo vimos también como una oportunidad para poder focalizar los recursos disponibles y esto es un aprendizaje que hemos hecho, ¿no es cierto?, en la implementación de diversos sistemas de información. Aquí era muy importante poder realmente entender dónde estaban los elementos que iban a permitir generar oferta de telemedicina y muy importante siempre leyendo muy correctamente cuáles eran las limitaciones y los riesgos de la tecnología. La telemedicina no es una solución para todo, hay que estar muy atento a encontrar exactamente dónde genera el máximo impacto y ahí poner el esfuerzo. En la siguiente diapositiva les pongo un ejemplo de las recomendaciones. Todo este material está disponible a través de esa página, de ese enlace que está en el rincón inferior derecho para poder acceder a este documento que contiene recomendaciones de este tipo. Hay recomendaciones generales y esta es la primera, una de las primeras que aparecen ahí y es que en la medida que le entreguemos más información a los pacientes, que ellos tengan muy claras sus expectativas respecto a lo que pueden obtener a través de una teleconsulta es que va a ser más efectiva la telemedicina. Y además de eso, se entregan recursos concretos para poder ejecutar esas recomendaciones. Entonces, uno de los elementos que fue muy destacado por todos los participantes en esta guía fue la necesidad de contar con un marco de información y con un modelo de consentimiento informado que fue provisto, que fue desarrollado junto a expertos del área legal del colegio médico y que permitieran contar, ¿no es cierto?, con ese respaldo, con ese apoyo a los profesionales de salud que estuvieran por primera vez implementando, haciendo acciones de teleconsulta. Los invito a que puedan ingresar a ese sitio, ver la información, usar esas recomendaciones porque hoy día están rescatando lo más importante de los ejemplos, los éxitos que hemos tenido en nuestro país respecto al uso de telesalud. En la siguiente, les cuento también, disculpen, perdón a la hija, si les quiero no te puedo atender. En la siguiente, ¿cuál es o hacia dónde va, no es cierto, este esfuerzo? A poder plasmar estas recomendaciones, no solamente en orientaciones, sino también cumplir con el objetivo inicial, primordial del SENS, que es poder llegar a acreditar la calidad de las herramientas de telemedicina y de otros sistemas de información que usamos en Chile. Eso sigue siendo una brecha muy grande, las instituciones de salud, los propios proveedores de estas soluciones tienen pocas herramientas para poder explicar, para poder dar cuenta de que sus herramientas tienen calidad. Entonces, todos los aprendizajes que hemos capturado desde el punto de vista clínico como orientaciones se plasman en estas herramientas, en estos instrumentos que buscan poder dar cuenta de cómo una herramienta es capaz de hacer telemedicina, hacer teleconsulta, en este caso con calidad. Los invito también a ver ahí, a través del enlace que aparece en su pantalla, cómo, a través del uso de estas herramientas, quienes están desarrollando, creando, implementando herramientas de telemedicina, pueden asegurarse que están cumpliendo con estos criterios elementales que hemos rescatado como relevantes para el desarrollo de la telesalud en Chile en este periodo. Si me das la siguiente, quería finalizar con una reflexión, ya que me tocó ser el último panelista recogiendo el tema de este panel, que se nos pregunta si la telemedicina va a ser una tendencia transitoria o se va a instalar como una nueva realidad. Y aquí yo creo, y este paper salió hace muy poquitos días, me parece que captura muy bien algo elemental para entender esto, está publicado por alguno de los referentes más importantes en el tema del uso de telemedicina durante esta etapa, y ahí rescata la experiencia de la investigación cualitativa durante muchos años de lo que sabemos de implementar telemedicina. Y ahí dice claramente que lo que apunta a esta experiencia es que la implementación exitosa de herramientas de telesalud no depende de elementos tecnológicos, no depende solamente de elementos legales, de criterios técnicos, sino que fundamentalmente de personas innovadores, champions, conciertos, campeones, agentes de cambio, como lo han sido la doctora Vendaño, el doctor Zúñiga, Felipe, el equipo de telemedicina, personas que han participado en esto, que a través de sus capacidades personales luchan por instalar estas tecnologías, estos temas en instituciones, resuelven las barreras que se presentan y logran implementar estos nuevos modelos de atención. Me parece que esto es súper importante entenderlo porque el futuro de la telemedicina no está escrito, va a depender de lo que hagamos en esta etapa, va a depender de poder demostrarle a los usuarios, a los clínicos, a los tomadores de decisión, de que es una herramienta válida y que permite abordar las necesidades de las personas. Y es por eso que esperamos, ¿no es cierto?, que esta oportunidad que se abre en esta crisis sea una oportunidad para hacer cosas bien, hacerlas con calidad y que eso sea lo que permita que se valide el uso de la telemedicina más allá de esta epidemia, sino que nos permita abrirlo como una posibilidad real para los pacientes en Chile. Muchas gracias, de nuevo los dejo invitados a conocer los recursos que hemos dejado disponibles para todas las personas que los quieran usar en esta etapa y nuevamente les agradezco a los que participaron directo o indirectamente en la elaboración de esta recomendación. Excelente Camilo, muchísimas gracias por compartirnos la experiencia que tuvo SENS con este gran grupo de expertos, ¿no es cierto?, de ir recogiendo las mejores prácticas, ir instalando este marco, sobre todo porque para la gran mayoría de los profesionales del área de salud está en una tecnología desconocida y, por lo tanto, es muy necesario generar esos estándares de calidad, ese aprendizaje colectivo y ponerlo a disposición a través de herramientas como esta. Yo quisiera ahora que volviéramos a la presentación con la parte del programa, Viviana, si nos puedes poner la presentación para poder darle ahora la palabra a Felipe. Quisiera presentar también a Felipe Pará, que es el subdirector de la unidad de telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Y Felipe va a ser... ¿Estás por ahí, Felipe? Te veo. Estoy, Martín. Ahí estás, perfecto. Gracias, Felipe. Hay muchas preguntas ya en la sección de preguntas. Hay también algunas preguntas que se fueron por el lado del chat, así que te pedí por interno aquí que miraras ambas plataformas para que pudiéramos ir canalizando estas preguntas. Así es que muchas gracias, Felipe, también por sumarte a esta conversación interesantísima. Y la idea es que ahora efectivamente podamos hacer un diálogo, un debate, canalizar las preguntas de la audiencia. Y aquellas que no, vamos a asegurarnos, tenemos sus mails, tenemos sus datos de contacto, si hubiera algo que no pudo ser contestado durante la sesión, vamos a asegurarnos de hacerles llegar sus preguntas a los panelistas para que después sean contestadas también. Así es que te damos la palabra, Felipe, para que empieces a moderar este espacio de diálogo y conversación. Muchas gracias, Marcela. Bueno, aprovecho de saludar a todos nuestros asistentes. Ya estamos en 185, muy buena convocatoria. Quizás partir resolviendo algunas preguntas generales que han hecho, esta charla está grabada y queda disponible en la plataforma de Alumni, para que todos sepan, alumni.udex.cl, para que la parte más administrativa. Tenemos la primera pregunta para la doctora Bendaño. Roberto dice, ¿es posible la implementación de telemedicina en el ámbito de la cirugía pediátrica? Roberto dice, lo he consultado al jefe de servicios de hospitales pediátricos en Santiago, quienes no lo han desarrollado. Si pudiéramos hacerlo desde Concepción, seríamos referentes nacionales, dice Roberto. Y además, agrega, es importante señalar que dependemos para una evaluación de los pacientes de un tercero, sabiendo que la atención, entendiendo la atención en modalidad sincrónica. Muy interesante esa pregunta, me gusta mucho porque yo podría pensar como en tres niveles. Aquí cuando se conversa o se piensa en el proceso de cirugía pediátrica, lo podemos abordar con telemedicina y me gusta más la palabra telesalud, porque incluye además todo el tema educativo, antes, durante y después de la cirugía pediátrica. ¿Qué es lo que se podría implementar antes? Es todo lo que signifique la atención a distancia en forma de teleconsulta. Obviamente, como en este caso, el paciente es un pequeño, es un niño, es un infante, va a estar de la mano con la entrevista a distancia con su madre, su cuidadora o instructor que esté a cargo de ese paciente. Y toda la evaluación o el contacto que se hace con este paciente podría ser a través de telemedicina hecho efectivamente para acortar este proceso y de manera de que cuando pueda ser efectivamente incluido en la tabla de la cirugía en pediatría, fuera este proceso mucho más ágil, más rápido y más dinámico para ir haciendo este triage y viendo que estos pacientes ya vengan con sus exámenes listos. La educación, todo lo que significa la preparación preoperatoria de parte de la familia con este pacientito en especial. Y lo mismo podría ser en el posoperatorio, en el seguimiento y la trazabilidad de la atención del cuidado del paciente posoperado, de este pacientito posoperado. Y con todo el equipo de salud, aquí no es el médico solamente, sino que entendemos que estos procesos son de un equipo sanitario, de un equipo clínico donde interviene el médico especialista, por supuesto la enfermera, las TENS, asistentes sociales, es decir, son múltiples quienes participan de este proceso. Y para ello será muy interesante poder entonces hacer este seguimiento a distancia, evitando traslados innecesarios y evaluando y monetizando cómo es la recuperación de pacientes a distancia. Y durante la intervención, yo creo que ahí también, no durante la intervención propiamente tal, sino que más bien ligado a las técnicas nuevas, a los procedimientos nuevos, a innovaciones en las técnicas que pudieran transmitirse o formarse o compartir con otros equipos de salud que estén trabajando en esta misma área y que tengan algo que formar, compartir o difundir a través de la tecnología. Yo pienso que esa sería una forma de abordar lo que es la telemedicina y telesalud en el área de la cirugía periátrica. Muchas gracias Angélica. Bueno y Roberto además termina con el comentario, la telemedicina viene para instalarse y quedarse, no podemos estar más de acuerdo contigo Roberto. Excelente comentario. Eduardo Vera pregunta al doctor Zúñiga, ¿cuál es la distribución etaria de los pacientes de telenefrología, doctor Zúñiga? El impacto que más ha tenido ha sido en los pacientes sobre 60 a 65 años, porque estos pacientes habitualmente tienen que desplazarse por sus limitaciones de otras comorbilidades, hace entonces que tengan que ir acompañados de una segunda persona, tiene un gasto económico importante y entonces al tener la telemedicina se evitan estos desplazamientos, se evita ese gasto y fundamentalmente se es mucho más efectivo en términos de continuar su tratamiento en la atención primaria con las recomendaciones que haga el especialista. El impacto mayor que tiene es en aquellas personas. Y segundo, en los pacientes que están en enfermedad anal crónica en etapa 3, 4 y 5, que son las etapas donde tienen mayor riesgo cardiovascular. Recuerden como decía al principio de mi presentación, que los enfermos, el temor que teníamos antes es que los enfermos no llegaran a diálisis. Ahora sabemos que los enfermos mueren antes, en la etapa 4, etapa 5 antes de entrar a diálisis y quedan como fallecidos. Pero la causa fue la enfermedad anal crónica. Si nosotros hacemos intervenciones precoces a través de la epidemiología, estamos cambiando entonces y quebrando la curva de morbi-mortalidad. Muchas gracias doctor Zúñiga. Tenemos preguntas también para el doctor Camilo Razo. Camilo, ¿cuál es la plataforma que se usa para telemedicina y cómo se maneja el envío de licencias médicas y recetas retenidas? Ok, esas son varias preguntas en una, ¿no es cierto? Hoy día hay muchas plataformas que se pueden utilizar. En la guía, en el documento de recomendaciones que nosotros liberamos, hay una lista de plataformas que se pueden utilizar en este periodo especial para hacer telemedicina. La recomendación del Centro Nacional en este momento es utilizar plataformas específicamente diseñadas para telemedicina si uno tiene esa posibilidad, si no hay algunas herramientas que se pueden usar, como por ejemplo Skype, el mismo Zoom, Google Meet y otras que están listadas en el documento. Siempre con la precaución de configurar esas plataformas con el máximo nivel de privacidad. Esto sigue las recomendaciones, las orientaciones que han tomado otros países para poder habilitar plataformas gratuitas para mantener la continuidad de la atención en este periodo. Respecto a la licencia médica electrónica, hoy día hay un piloto activo entre los operadores de licencia médica electrónica con algunos prestadores para poder pilotear la implementación, el uso de la licencia médica electrónica remota donde es solamente el médico o el profesional habilitado para hacerlo el que tiene que estar con su bueyero para acreditar en su presencia. Y lo que se hace es no requerir la presencia física, digamos, del paciente sino validar su identidad con otro medio de identificación usando su carnet de identidad. Respecto a la licencia médica electrónica, el Ministerio de Salud emitió algunas orientaciones específicas respecto a esto. Lamentablemente aquí seguimos viviendo la barrera legal que establece la necesidad de usar firma electrónica avanzada para la identificación del prescriptor en el caso de la receta. Y si bien eso se flexibilizó para las recetas simples, sigue siendo un tema, digamos, cómo resolver el tema de la receta retenida, pero no solamente por la firma del médico prescriptor sino porque aún no está definido un mecanismo para que las farmacias puedan efectivamente retener digitalmente una receta electrónica. Lo que se necesita y lo que lamentablemente, digamos, no hemos sido como país todavía capaces de implementar es un sistema donde las farmacias puedan reconocer si una receta ya ha sido dispensada y de esa manera poder hacer un control efectivo de los fármacos. Eso desde el punto de vista técnico en Chile ya hay actores que lo pueden resolver. Ha habido pilotos, hay casos, hay experiencias en el mundo público. De todas maneras se hace dispensación, ¿no es cierto?, en las farmacias internas de los establecimientos de estos medicamentos. Pero aquí es donde se ha visibilizado, ¿no es cierto?, las brechas que veníamos arrastrando de antes. Es importante que ocupemos esta oportunidad para mostrarlas, visibilizarlas y decir, mostrar cómo se pueden responder desde el punto de vista técnico, porque eso existe en las herramientas de la tecnología para hacer. Muchas gracias, doctor Erazo. Tenemos otra pregunta para Francisco Poblete. Hola, mi pregunta es para la profesora Angélica Ventaño. Según usted, ¿cuáles son las etapas más complejas de implementar telemedicina y teleconsulta? Francisco, la tecnología está y cada día que avanza el tiempo tenemos mejor tecnología y probablemente tenemos también mucho que avanzar en este sentido en el país, sobre todo un país tan largo y extenso como el nuestro en cuanto a capilaridad de la red, a ancho de banda y probablemente muchos otros aspectos tecnológicos que probablemente sean, si tenemos los recursos y tenemos la intención de lograrlo, lo vamos a lograr. Pero yo diría que en nuestra experiencia como equipo de tanto tiempo de estar trabajando en esto, lo más lento y lo más difícil es lograr capacitar, formar el recurso humano que está involucrado en los procesos. Y por otro lado, también hay un tema súper importante que es la alfabetización digital del ciudadano. Yo creo que aquí siempre nosotros cuando compartimos, difundimos, capacitamos, formamos, tenemos que considerar que el paciente está en el centro del proceso. Todos los esfuerzos que nosotros hacemos deben estar destinados a que el paciente tenga una mayor accesibilidad, una usabilidad que sea adecuada, que sepa usar los elementos. Pero para eso vamos a tener que formar y empoderar al ciudadano para que pueda hacer uso de estas herramientas. Entonces cuando pensamos en las etapas, por un lado es los recursos humanos que participan del proceso y los pacientes. Sin dejar de lado que también nos falta muchísimo por avanzar, aunque ya hay algunos avances y hemos estado trabajando fuertemente en un proyecto de bien público de Corfo, junto con otra universidad para determinar los lineamientos del desarrollo de la telemedicina y la telesalud aquí en Chile, que tiene que ver también con los aspectos éticos legales, las normativas, las políticas de salud también son aspectos que son lentos y que deberían ir mucho más acelerados con esta pandemia para lograr entonces que estos procesos se instalen mucho más fortalecidos, porque necesitamos de todos eso. Muchas gracias Angélica. Continuamos entonces con las preguntas. Doctor Zúñiga, tengo dos preguntas para usted. Si quiere se le hago las dos juntas o usted me dice y hago una primero la otra. Ya, las dos juntas. Ya, la primera pregunta es ¿qué criterios se piden en la interconsulta que llevan a pasar a unidades más avanzadas en el proceso que usted explicaba? Y si existe algún protocolo de registro clínico para la telenefrología o utilizan los existentes. Respecto a la primera pregunta, el médico de atención primaria evalúa al paciente y en su criterio dice tengo que preguntarle al nefrólogo, ya sea, y yo siempre exagero, de algo muy simple o algo muy complejo. No hay censura, no hay el médico que está atendiendo al paciente, está angustiado, está preocupado, su paciente quiere lo mejor y le escribe entonces al nefrólogo. El nefrólogo le contesta y le da sugerencias, recomendaciones y una puede decir este enfermo hay que verlo presencial porque su condición así lo amerita. O le puede dar recomendaciones o sugerencias para que siga el tratamiento y después de un tiempo lo vuelva a enviar. La diferencia está con que antes tenía que esperar, quién sabe, muchos meses para poderlo ver de nuevo. Ahora simplemente en 24, 48 horas el nefrólogo le va a contestar. Así que ahí está lo primero. Lo segundo, que los pacientes que están en la etapa más avanzada, en la etapa 4 o 5, por naturaleza y son detectados por el médico de atención primaria, la telenefrología automáticamente los envía a una evaluación renal en el hospital y si la enfermedad renal crónica ya está estable, no hay un factor descompensante, entonces enviado a la UCRA para iniciar entonces este proceso que lo que pretende es detener la progresión o bien enlentecerla para que no llegue a las etapas finales. Mirado así entonces, la telenefrología es una opción que permite de alguna manera apoyar al enfermo en una especie de triage y aquellos pacientes que se van a quedar en la atención primaria, aquellos que van a ir al hospital y aquellos que van al hospital, aquellos que van a diálisis o a tratamiento conservador no dialítico en la UCRA. Perfecto. Doctor Camilo Erazo, también tengo dos preguntas para usted doctor Camilo Erazo, ¿está por ahí? No le alcanzo a ver, sí. Ahí sí, ahí está Camilo. Adelante. Dos preguntas Camilo, primero, ¿qué requisitos tecnológicos necesitan los pacientes para acceder a la telemedicina? Y la segunda, Temón, ¿qué herramienta de ficha electrónica tiene de experiencia que cumpla con la telemedicina que se utiliza? Ok, respecto a esto también van a encontrar recomendaciones bien específicas en el documento, ¿ya? Además, para los pacientes y con apoyo de Cecilia Rodríguez y el Centro de Educación al Paciente de la Universidad Mayor y con el patrocinio de FONASA, generamos recursos que específicamente van para apoyar a los pacientes en el uso de la teleconsulta, ¿ya? Y ahí no solamente es el acceso a tecnología, un dispositivo con capacidad, y aquí el escenario, ¿no es cierto? Que nosotros trabajamos el de la teleconsulta, que es una atención sincrónica, o sea, al mismo tiempo, entre un profesional de salud y ese paciente, donde consideramos que es importante que se mantenga la posibilidad de tener una comunicación por video. Eso significa que el paciente tiene que tener un dispositivo que tenga acceso a internet y una cámara que permita hacer ese registro. Pero sabemos que hay un potencial muy grande también en la atención telefónica, ¿ya? Que dependiendo del contexto uno lo puede clasificar o no como una teleconsulta propiamente tal. Es súper interesante ver la experiencia y va a ser muy interesante ver el resultado de países que habilitaron la llamada telefónica como una herramienta para hacer teleconsulta en este periodo. Por otro lado, me gustaría hacer énfasis en una cosa, ¿no es cierto? Que muchas veces las personas que se aproximan a este tema hacen énfasis como en las cosas que la telemedicina no puede hacer. Ah, no se puede hacer examen físico. Por supuesto, hay cosas que uno no puede hacer a través del teléfono, pero hay investigación, hay estudios, ¿no es cierto? De cómo aprovechar una atención de consulta para hacer un examen físico adaptado, que incluso algunas acciones o preguntas que puede responder el mismo paciente para completar algunos elementos del examen físico. Y hay cosas donde la teleconsulta gana sobre la atención presencial. Lo que nosotros proponemos es que a través del uso criterioso, responsable, cuidadoso de la teleconsulta, un clínico bien entrenado, hábil, puede usar bien la tecnología y por ejemplo aprovechar la potencialidad de la telemedicina para acercarse a entender mejor el contexto en el que está el paciente. Hay cosas que se pueden hacer como si un paciente no se acuerda de los remedios que está tomando, decirle, si está en su casa, vaya a buscarlo y muéstrame la caja, muéstrame las pastillas. Con esto quiero decir que las oportunidades que abre la teleconsulta es importante también poder explorarlas en este periodo, poder mirar más allá de esa caja. Eso respecto a las tecnologías que tiene que tener el paciente. Respecto a la pregunta sobre herramientas de ficha electrónica, aquí la recomendación que nosotros hacemos es la siguiente. Uno puede tener una plataforma donde sea distinta la herramienta de teleconsulta, porque por ejemplo si estoy usando Skype, Google, Zoom u otra herramienta gratuita, no va a estar integrada con la ficha clínica, pero si es responsabilidad del profesional o de la institución donde se presta esa atención por teleconsulta, mantener la continuidad de la atención usando la misma herramienta de ficha electrónica donde habitualmente se registra la atención del paciente. Eventualmente esto podría significar que el médico igual tiene que desplazarse físicamente al lugar donde habitualmente hace su consulta para poder desde ahí hacer atención a distancia. Pero incluso en ese escenario, en el contexto del coronavirus, ya estás protegiendo más a ese paciente que no se tiene que desplazar y a ese médico que no entra en contacto innecesario con sus pacientes para poder hacer su acción de salud. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos como dinámica del sector? Los proveedores de ficha electrónica están generando herramientas de telemedicina. Los proveedores de telemedicina que incorporan dentro de sus soluciones una ficha electrónica están teniendo que pensar cómo hacer conversar esa información que ellos capturan con la que ese prestador, esa institución habitualmente registra para atender a ese paciente. Muchas gracias Camilo. Tenemos otra pregunta para Angélica en esta oportunidad. Héctor Ailand de la Ceremia de Salud a la doctora Aben Daño. ¿Qué posibilidades existe de implementar telesalud para la promoción de la salud en educación sanitaria o educación para la salud potenciando los factores protectores? Qué buena pregunta esa. Que hemos conversado muchas veces cómo poder generar en estos ámbitos de la promoción de la salud las tecnologías. Aquí yo creo que es importante hacer dos como diferencias. Una por un lado, todo lo que tiene que ver con la educación de los equipos de salud y cuando hablamos de equipos de salud podemos hablar con equipos que tienen mayor complejidad en su formación y que pueden apoyar a través de las tecnologías con capacitaciones o con discusión de casos o con protocolos con equipos de salud que están en la atención primaria por ejemplo y que pueden transmitir y pueden capacitar y formar y acompañar el manejo de pacientes en el nivel primario especialmente destinado como a la prevención y promoción y todo lo que es los aspectos protectores de la salud o en ese nivel de atención. Y por otro lado también se puede dar la posibilidad y para eso también podemos utilizar las tecnologías de información y comunicación que en que los profesionales de los niveles primaria y extensión puedan tener también cápsulas educativas, esta comunicación a través de las tecnologías con pacientes que están en sitios distantes y que no tienen acceso, que no pueden concurrir o tienen dificultades para concurrir a los centros de salud en forma presencial y que pueden hacer reforzamiento de estilos de vida saludable, de autocuidado, de técnicas o algún tipo de recomendaciones para casos específicos en la comunidad. Y ahí también se puede utilizar e implementar técnicas que tienen que ver con tecnologías y con promoción y prevención de la salud, por supuesto. Muchas gracias Angélica. Tengo una pregunta para el doctor Zúñiga. Es como una fusión, doctor, de varias que se han ido planteando porque es un tremendo tema cómo desarrollamos la telemedicina y la telesalud en la APS. Entonces quizás me gustaría que usted nos pudiera comentar, doctor, cómo ha sido tanto desde su mirada desde la telenefro, pero también de una mirada un poquito más holística cómo ha sido la experiencia de involucrar a la APS que de repente son los hermanos pobres del sistema y siendo que son vitales en nuestro sistema de salud actual y que probablemente han quedado un poco relegados quizás al menos en la primera instancia. Me gustaría conocer, doctor, sus apreciaciones tanto en la experiencia como le digo desde la telenefrología pero también de una mirada y su opinión personal. Bueno, al principio como todo cambio hay resistencia y tuvimos resistencia no solamente a la atención primaria sino que también las personas del hospital con el modelo clásico. Sin embargo, a medida que van mostrando resultados ha sido positivo y en esta publicación que me refería cuando hice mi presentación, nosotros hicimos una encuesta a los equipos de salud cuál era la opinión que tenían y el 85-90% consideró que era muy positivo porque les permitía un acceso inmediato al especialista, les permitía también atender y bajar las listas de espera que es la gran presión que ellos tienen. La percepción que tenemos es que la atención primaria ha recibido de muy buena manera esta opción, el poder tener un recurso de un especialista. Piensen que la mayoría de la gente que trabaja en la atención primaria son gente que tiene poca experiencia, que está hace poco tiempo recibida, tiene muchos temores y tener la posibilidad de en dos clics conectarse con un especialista y preguntarle eso le da tremenda tranquilidad. Segundo, al paciente le ofrecen la oportunidad de ver un especialista que se demoraría mucho más tiempo y eso en general es muy evaluado tanto por la comunidad como los equipos de salud. Mi percepción es que la telemedicina llegó para quedarse, como se ha dicho en esta reunión, pero además es un recurso que es prioritario implementar en mejor calidad. Yo estoy seguro que si nosotros no hemos tenido implementado en una escala mayor la telemedicina, esta pandemia la podríamos haber enfrentado con un recurso que lamentablemente no se usó al 100%. Creo que ahí tenemos una responsabilidad, los que de alguna manera trabajamos en salud y estamos dirigiendo, el haber insistido mucho más en que esto se pudiera tener. Facilitaría muchísimo la comunicación, la educación de los pacientes, como decía la doctora, la posibilidad de interrelacionar información, de cruzar datos, etc. Y en eso creo que estamos al debe como país y tenemos la posibilidad ahora de recuperar. Muchas gracias, doctor. ¿Seguimos, Marce? Entonces, podemos... Hay también un grupo de preguntas, también ahorita Camilo, nos gustaría que también habláramos un poco sobre, bueno, salió el tema acá también, la inteligencia artificial y en general, cómo hacemos propias, porque ha salido el tema del registro clínico, la licencia médica, que sabemos que se está trabajando en Chile, y de acuerdo a la experiencia y de lo que ha podido rescatar el CENS, cómo hacemos propias las herramientas tecnológicas que están disponibles en Chile, entendiendo que tenemos un muy buen desarrollo tecnológico en nuestro país, CENS está ligado a emprendedores en salud, tenemos una red... Tenemos... Me subo al tiro al caballo. Hay una red del CENS que está vinculando a empresas tecnológicas. ¿Cómo crees tú o qué paso falta para poder acercar la tecnología, la infraestructura, el equipamiento, las empresas de desarrollo, con la salud pública, quizás, con el CESFAM, porque también han preguntado cómo al paciente le controlamos los signos? Probablemente podríamos hacerlo a través de herramientas tecnológicas inalámbricas, dispositivos inalámbricos. ¿Qué paso crees tú, Camilo, que nos falta para poder integrar todo este ecosistema de salud digital al paciente, a la APS, a la casa probablemente? Esa es una súper buena pregunta. Tú mencionaste la inteligencia artificial, así que tengo que referirme a un tema que es importante, aunque suene raro, digamos que yo, Lidia, pero es importante limitar las expectativas sobre la tecnología en qué sentido. La inteligencia artificial funciona bien cuando es capaz de aprender sobre grandes volúmenes de información. Por definición, un fenómeno nuevo, como es un virus nuevo que entra por primera vez en una población desconocida, es un fenómeno que es difícil de abordar para la inteligencia artificial. Ojo ahí, por supuesto que hay que aprovechar y hay que ver cómo se están generando estos grandes volúmenes de información en el sentido de, por ejemplo, la captura, análisis, clasificación, oportuna de imágenes médicas, donde ya hay grupos trabajando activamente en poder identificar los patrones característicos de la infección por coronavirus a nivel pulmonar. Pero ojo también que nuevamente es importante darse el tiempo para poder explorar en detalle cómo eso ocurre. En Chile ya hemos tenido, lamentablemente, antecedentes de haber estirado un poco el chicle para tratar de hacer más allá de lo posible con la tecnología. Es importante entender cuando la tecnología viene a complementar, a agregar calidad, a mejorar lo que ya hacemos. Pero ¿dónde creo yo que hay una cosa que a veces, que a mí me parece que es un ámbito de innovación que ya venía germinando hace tiempo y que tiene que ver con la documentación de los actos de salud? Una de las barreras típicas, ¿no es cierto?, para la implementación de nuevos sistemas es lo que se llama la doble digitación, ¿no? Que cuando yo traigo un nuevo sistema que no está integrado con el sistema de registro que ya uso, para poder utilizarlo tengo que digitar dos veces. Y eso pone de manifiesto también que todavía las herramientas que usamos para documentar el acto clínico tienen mucho espacio para mejorar, ¿sí? Uno de los ámbitos que ya se venía perfilando como uno de los más interesantes en el ámbito de la telesalud es la posibilidad de documentar de forma automática o semiautomática usando reconocimiento de voz del clínico lo que estaba pasando en ese encuentro, ¿sí? Y ya hay empresas internacionales y nacionales trabajando en el ámbito de poder dar instrucciones a través de voz para dejar documentado el registro. Entonces aquí, digamos, como la visión es que yo estoy frente a un paciente, lo atiendo, y un sistema de inteligencia artificial logra reconocer lo que yo estoy diciendo y captura en el registro electrónico, documenta el acto clínico, la receta, la licencia, los otros trámites, y eso disminuye, ¿no es cierto?, la transacción con eso. ¿Qué es lo que le faltaba a esos sistemas para poder aprender volumen? ¿Qué es lo que estamos teniendo con el uso masivo de la telemedicina? La posibilidad de registrar el audio, el video incluso, de cientos, miles de interacciones entre médicos y pacientes. Y eso te da una fuente de información para poder entrenar estos sistemas de registro automático, semiautomático, del encuentro clínico, que a mí me parece que es un ámbito donde ahí sí hay que hacer énfasis en eso. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos ha faltado como para ir haciendo realidad estas cosas? Hay una enfermedad, digamos, típica de la salud digital que se ha descrito sobre todo en otros países, en África, por ejemplo, pero que nos ocurre también que es la pilotitis. Y es esta permanente inhabilidad de poder escalar más allá de los pilotos de telemedicina. Y eso es porque no se incorpora desde antes un camino hacia la escalabilidad. Desde el CENSA al menos nosotros hemos apoyado las instancias que se generaron en su momento para tener estos centros de pilotaje que tuvieran incorporado la escalabilidad desde el minuto uno. Y eso, por supuesto, que tiene todo que ver con usar estándares internacionales. Un, no sé si es un problema, pero un sesgo tradicional de los innovadores en salud digital es que tratan de resolver un problema local sin estar pensando en, bueno, ¿cómo yo voy a poder llevar esto después no solamente al CESFAM del lado, sino que a cualquier escenario donde hay un paciente, un médico, un centro de salud? Entonces, hay un tema de imaginación, de pensamiento, de poder modelar mi problema a resolver. Hay problemas tecnológicos, ¿no es cierto? Y sí, nosotros desde el CENSA hay partes de eso que hemos generado herramientas para medir la madurez de proyectos innovadores, herramientas para que los prestadores puedan incorporar esa innovación y estándares para facilitar la escalabilidad posterior de eso. Y ahí los ponemos a disposición de la comunidad para que lo puedan usar y no sufrir tanto de este tema de la pilotitis. Pero es un esfuerzo, es un impulso que hay que dar y que hay que pensar, digamos, cómo hacerlo, cómo usar las herramientas que ya tenemos para poder avanzar en eso. Muchísimas gracias, está súper interesante, podríamos seguir conversando de este tema por horas, ¿no? Pero respetando el tiempo de todos, sabemos que las jornadas son muy largas en este tiempo porque estamos muchas horas conectados y tenemos que ir a atender también a nuestras familias, nuestra vida familiar y más cotidiana. Entonces, quisiéramos ir terminando. Yo quisiera pedirles una pregunta para los tres, una última pregunta, me voy a permitir hacerla, dado que estamos en una actividad que la organiza una universidad. En 30 segundos, ¿cómo ven ustedes el desafío de formar a las futuras generaciones de profesionales de la salud y también del mundo de la tecnología, ¿no es cierto? Para que estas cosas efectivamente puedan ser una realidad y escalables, sean realmente masivas y realmente mejoren la calidad de vida, aporten a la salud pública y privada y sean de verdad de la escala que nos permita transformarlo esto en no solo una tendencia, como decíamos, sino que de verdad en una nueva realidad. Entonces, en 30 segundos, ¿dónde ven ustedes que está el desafío y en particular el rol que tenemos las universidades de formar a estas nuevas generaciones? Ángel, la partimos contigo. Ya, si me permites, mira, tu pregunta me llena de satisfacción porque nosotros hemos detectado que esta es una necesidad que no es de ahora, es una, de hecho, esta es una necesidad que nosotros detectamos hace más de 15 años y en ese sentido hemos innovado en el currículum de los alumnos de pregrado, de las carreras de la salud, incorporando asignaturas que tienen que ver con estas temáticas, o sea, haciendo la incepción, o sea, ya generando en la cultura de los estudiantes de las catedrales de la salud nociones básicas que tienen que ver con la telemedicina, con la informática médica, haciéndolos ver en la realidad que esto es posible y que cuando ellos se desarrollen y tengan que ejercer en el mundo del trabajo van a tener las competencias mínimas y van a saber que esto va a tener que aplicarlo. Eso por un lado, en el pregrado, y también hemos detectado esta falencia en quienes salimos sin tener en nuestro currículum nociones de estas temáticas. Entonces, a los profesionales del área de la salud y áreas afines y que están y que participan en los procesos, necesitamos nivelarlos y ofrecerles esta formación de postítulo por grado y generamos hace cinco años, como te comentaba, el diplomado en telemedicina y tecnología de información en salud, pionero en Chile, que ya lleva muchos profesionales en los cuales entonces ellos han podido conocer y desarrollar proyectos incluso con uso de tecnología en esta área. Así que es absolutamente atingente lo que tú dices, es uno de los papeles fundamentales y en esos gramos. Excelente. Doctor Zúñiga, ¿cómo ve usted? Usted es uno de los que se reconvirtió en las tecnologías y sin ser de las generaciones más nuevas, es un usuario avanzado y maestro. Entonces, ¿qué hacemos con la formación de los profesionales en el futuro? Bueno, nosotros en la facultad de medicina y específicamente en el tomamento de medicina interna y la beca, nosotros en las clases de enfermedad renal crónica, por ejemplo, junto con la parte teórica, ahora hay un módulo en el cual se ven los pacientes en telemedicina, es una forma distinta. En los internos, los residentes de medicina interna y los becados de nefrología que pasan por nosotros, pasan dos meses en la unidad de la UCRE que está muy asociada a la telenefrología y todo lo que es prevención y por lo tanto ellos salen con un conocimiento y de hecho parte de su estadía en su formación ellos hacen telemedicina nefrológica. O sea, yo voy a la par con la doctora Bendaño que ella piensa en el futuro, yo estoy en el aquí y ahora, implementando ahora la enseñanza directa en el pregrado y en el posgrado porque están los elementos, están las herramientas y está todo para hacerlo, hay que mostrarlo, y los alumnos se conectan rápidamente y se fascinan con la posibilidad de poder ayudar a sus pacientes de esta manera. Así que para mí es el aquí y ahora, lo estoy viviendo, lo estoy experimentando, esta semana he tenido dos clases de telemedicina con los alumnos en vivo, viendo los pacientes, viendo las fichas clínicas, etc. Entonces ha sido muy interesante ese aspecto. Muchas gracias. Sin duda que la Universidad de Concepción ha sido pionera en este tema. Yo creo que ahí hay un aprendizaje muy valioso para compartir. Camilo, también tu visión, tú has estado en el CENS, donde somos cinco universidades en las que participamos y has podido ver cómo este tema se instala, ¿no es cierto? La necesidad de formar a muchas miles de personas, no solo las nuevas generaciones que son nativos digitales, sino que, como decía Angélica, bueno, entregarle las competencias a aquellas personas que en su momento se formaron y no tuvieron acceso a este tipo de capacitaciones. Sí, que difícil contestar esta pregunta después de Angélica y del doctor Zúndica, del doctor Zúndica, pero voy a, justamente mi comentario va en la dirección de quizás esta es la oportunidad como también va a ir más allá de pensar fuera de la caja, como se dice, ¿no? Y más que tratar de abordar generación por generación, hacer una evaluación transversal del estado de las competencias en distintas personas. Y respecto a eso, el CENS ha generado un modelo de competencias en salud digital que es explícitamente una herramienta para hacer cambios curriculares y para incorporar salud digital, ya sea al nivel desde un curso, desde un taller, hasta poder rediseñar una carrera completa o inventar incluso una carrera nueva que se apoya en herramientas de salud digital. Entonces, creo que mirando, ¿no es cierto?, el problema desde una perspectiva nueva y más allá como de las generaciones, sino tratando de leer, de entender cuál es la situación de una competencia o un grupo específico de competencias y cómo involucramos a distintas personas de distintas generaciones a fortalecerse mutuamente y cruzar, por así decir, conocimiento, creo que por ahí las universidades pueden tener un impacto enorme en facilitar todo este proceso que se llama habitualmente transformación digital en sí. Hoy, Marcela, te puedo aportar algo que no quiero que se me quede en el tintero porque ha sido una experiencia muy buena y que la hemos hecho con la Facultad de Medicina y específicamente con la carrera de Medicina, que es la Cátedra Internacional de Telemedicina, en donde participan alumnos de diversas universidades de Latinoamérica con docentes que participan en tiempo real con alumnos de las distintas carreras de las universidades y también hemos sido pioneros en este sentido y que ha sido coordinado por la RISAD, que es la Red Iberoamericana de Salud Digital, a la cual tengo el orgullo de pertenecer. Eso. Así es, excelente. Y si ya me permites, Marcela, ya que... Eso se llama réplica. Claro, no, pero es que una de las cosas que como SENSE también hacemos, y quiero destacarlo porque lo hacemos con la colaboración de las UBES, de Angélica, Felipe y de otros académicos de la Universidad de SENSE, es generar cursos, generar talleres, generar ofertas, y lo estamos haciendo. Hoy día hemos acelerado el desarrollo de nuevos cursos, ¿no?, para desarrollar competencias en telemedicina y ahí estamos súper alineados, ¿no es cierto?, de ir a los distintos niveles y con distintas acciones para hacer esto. Así que aprovecho de agradecerle a Angélica y a Felipe el que han tenido y dejar invitados también a todos a mantenerse muy atentos a esto, a que nos digan, oye, aquí falta un curso de esto, aquí está la brecha, estas son las acciones que tenemos que tomar, agrupemos a los expertos que pueden generar rápidamente ese contenido y empujemos esto para avanzar rápido. En eso estamos. Excelente. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, estuvo estupendo, muy interesante esta conversación. Gracias a Felipe por moderar también el panel de las preguntas. Les reiteramos que el ciclo, todos los webinars son grabados y quedan el webinar disponible, lo mismo que las presentaciones en el sitio de alumniudec.cl, que es la red de los exalumnos de nuestra querida Universidad Concepción. Para cerrar, voy a dejar a Boira Adelano, directora de Relaciones Institucionales de la Universidad y también directora de Alumniudec, para que nos dé un mensaje final y nos anuncie el próximo webinar del miércoles 10 de julio. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. La verdad es que interesantísimo espacio de conversación. Agradecer a nombre de la Universidad Concepción y de alumni, verdad, a los 197 participantes que tuvimos hoy día, así que muchas gracias porque sabemos que no siempre a esta hora es tan fácil participar. Por supuesto que este ciclo de conversaciones en el campanil busca precisamente relevar estas buenas prácticas, experiencias interesantes que nuestra universidad tiene y por supuesto con otros invitados también y además con la presencia de exalumnos nuestros también y por eso aquí Alumni, verdad, invita precisamente a quienes como hoy día, verdad, la doctora Bendaño, el doctor Carlos Zúñica, a Camilo, Eraso, compartir su conocimiento y sus experiencias que de verdad es algo que va a ser un aporte realmente importante a la salud pública de Chile y yo creo que es el aporte que efectivamente buscamos de manera permanente. Quiero invitarlos a sumarse a los que son exalumnos en nuestra página alumniudec.cl, a registrarse, necesitamos contactarlos, necesitamos invitarlos a más actividades como esta y por supuesto a quienes son amigos de la universidad, visitar también nuestra página porque allí vamos a tener un conjunto de iniciativas que seguramente va a ser del interés de ustedes. Y quiero invitarlos efectivamente, como decía Marcela, al cuarto encuentro, al cuarto seminario virtual donde vamos a abordar el rol de la ciencia en la pandemia COVID-19 y la pregunta es, hay un antes y hay un después, va a participar nuestra vicerectora de investigación y desarrollo en la Universidad de Concepción, la doctora Andrea Rodríguez, va a participar en el nicho de ciencia, tecnología, innovación y conocimiento, Andrés Cub y además, Juan Pablo, gracias, Enrique, académico de la Universidad de Concepción y que nada más es presidente de la Sociedad Chilena de Biología Celular. También un interesantísimo tema, así que quiero reiterar que tenemos esta invitación todos los miércoles, hasta julio, ¿verdad? Todos los miércoles a las 18 en punto. Y es muy fácil, invitan a quienes quieran, ¿verdad? Y se registran directamente en nuestra página www.alumni.dex.cl Así que muchas gracias y los esperamos el próximo miércoles. Gracias a todos, que tengan una buena tarde. Muchas gracias.